Lo nuestro no es orgullo, es una competencia Es como un duelo absurdo, para medir las fuerzas Somos como dos niños, que juegan a la guerra Ninguno nos rendimos, el otro nos entrega Si me das un beso, quiere el cuerpo Pero siempre me pones un freno Cuando quiero amarte por completo Tú me dices que después de nos casemos Cuando el amor amarse es tan sencillo Para que se me hacen pantalillos Pero tú siempre buscas una excusa Si yo le nací en el mundo me gusta Nuestro no es orgullo, es una competencia Es como un duelo absurdo, para medir las fuerzas Somos como dos niños, que juegan a la guerra Ninguno nos rendimos, el otro nos entrega Si me das un beso, quiero el cuerpo Si de boda me hablas, yo me enfermo Porque en seguida, en el infierno Si me pones una alfombra, no me pasas miedo Si me das un beso, quiero el cuerpo Si de boda me hablas, yo me enfermo Yo quiero siempre amarte y tú me pones frenos Pero seguiré luchando por eso Si me das un beso, quiero el cuerpo Si de boda me hablas, yo me enfermo Porque en el infierno, no, no, no Eso no es el distinto, amor verdadero Si me das un beso, quiero el cuerpo Si de boda me hablas, yo me enfermo Porque no pruebas, déjame abarte Mi papel no es el alfa, que quiero entregarte Si me das un beso, quiero el cuerpo Si de boda me hablas, yo me enfermo Yo soy mi joven, insaludable Si me alcanzo, no puedo enfermarme Yo soy mi joven, insaludable No puede ser Biogdad Yo soy mi joven, insaludable Pues solo ifo en el infierno,Hey be greatly No me hablas, yo me enfermo No puedes seri Junior, no puedo seri MIKE Y te vas por eso, amor verdadero Ya no puedo seri Darling, ha Χíamos Sí me das un beso, quiero el cuerpo Así de boda me hablas, yo me enfermo Solo me hablas, yo me enfermo Si me das un beso, quiero el cuerpo Take a boda me hablas, yo me enfermo Sencillo a mano, para querérselo No hace falta ni yo Si te das un beso, quiero el cuerpo Si te das un beso, quiero el cuerpo Si soy de boda, me abracción, me enfermo Tú me puedes dar todo ese calor Y eso no es tener O no, me pardon Si me das un beso, quiero el cuerpo Eso quiero el cuerpo Si te das un beso, quiero el cuerpo Si te das un beso, quiero el cuerpo Si te das un beso, quiero el cuerpo Hasta ahora meái comparo Siénom fue guerrero Pero señorita, ahorita te confieso Si me das un beso, quiero el cuerpo Si de boda me abrazó Pero que siga, mira que corto, corto, contento Si me das un beso, quiero el cuerpo No hables más de casamiento Mira que se le coge yo, no, no entiendo Si me das un beso, quiero el cuerpo Si de boda me abrazó, yo me enfermo Y si me dices que he pasado mañana, nos casamos, no, no, lo siento Si me das un beso, quiero el cuerpo Si de boda me abrazó, yo me enfermo ¿Dónde están las solteras?